¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Robelle? Aquí estoy en mi lugar feliz y algunos se preguntarán vaya, converso, te has buscado un sitio maravilloso un rincón solitario y sí, es un sitio maravilloso y un rincón solitario pero no os podríais imaginar lo estrecho y lo caluroso que es ahora mismo son las 6 y 42 de la tarde, domingo hace un calor importante y aquí estoy en mi terraza que es así de... así la podéis ver esta es mi despensa también podéis ver esa pequeña despensa y estoy aquí sentado con esta tabla esta tabla que veis aquí y la grabación está teniendo lugar con mi MacBook Pro un modelo remanufacturado con el procesador M1 Pro con el que estoy muy contento y sobre todo con la batería he estado emitiendo en OBS y muy muy contento bueno, ayer liberé uno de los documentos del amigo Jonathan Mark uno de los padres fundadores de los documentos fundacionales de Vidas en Red decía Jonathan que le animaba a producir contenido en texto también en parte por apoyar el contenido del texto el contenido en texto nos invita a reflexionar dentro de unos pocos años viviremos en una sociedad de analfabetos funcionales gente que crea vídeos, consume vídeos pero gente que no lee libros que no escribe cosas y que nadie lee serán una minoría muy pequeña como nos enseñan los profetas de la ciencia ficción como Ray Bradbury en Fahrenheit 451 es por eso que estoy cada vez más intentando promocionar crear más texto y crear estos documentos fundacionales porque creo que son unos de los documentos que nos invitan a la reflexión Jonathan quien probablemente ya sabéis que hay dos teorías una teoría es que Jonathan es una inteligencia artificial una parte de internet que ha tomado conciencia de sí mismo y que se comunica con gente como yo una teoría descabellada donde las haya y otra parte es que Jonathan viene del universo 56 en el universo 56 hay un un joven un hombre joven en Chile un hombre educado con una titulación universitaria un lector voraz pero también un internauta un ninja del internet una persona experta en moverse sigilosamente por distintas páginas y capaz de encontrar cosas que nadie puede encontrar Jonathan Jonathan es alguien anónimo en su universo es alguien con un perfil bajo pero por estas cosas de internet resulta que internet tiene la capacidad de conectar el multiverso es decir la única conexión posible son portales dimensionales o internet hay un hay una pequeña novela de Stephen King que creo que no ha visto la luz que es la novela del Kindle Rosa el protagonista en esta novela este relato pues es un como siempre un profesor de literatura es uno de los grandes protagonistas o protagonistas recurrentes en el universo de Stephen King y este señor pues se le rompe su Kindle para leer y él se compró un Kindle pero la unidad de Kindle que le viene es una unidad rosa inicialmente quiere devolverlo pero cuando lo enciende pues ve que el Kindle tiene la opción de suscribirte a diarios online pero claro las noticias que leen los diarios online no son noticias de las que de las que lee en su en su realidad en su universo actual él lee noticias como que por ejemplo Kennedy sufrió un atentado pero Kennedy no murió él además encuentra libros de autores que en el en su universo murieron y produjeron una serie de obras pero en el Kindle el Kindle tiene acceso a un universo donde esos autores vivieron más años y escribieron libros magistrales libros magistrales que no llegaron a su universo actual así que se suscribe al New York Times y empieza a leer con auténtica fascinación noticias de una realidad que no es su realidad y esto nos plantea una paradoja interesante que ocurriría si la tecnología de internet permitiera conectar con multiversos en caso de que los multiversos existieran y aquí es donde se me viene una idea una teoría loca y es ¿y si Jonathan no existe en este universo? Jonathan existe en el universo 56 nos comenta cosas y muchas de las cosas que comenta Jonathan existen también aquí en este universo pero otras no interesante paradoja ¿verdad? esta mañana le mandé a Jonathan una captura de pantalla de alguien que apoya la teoría de que en realidad él es una inteligencia artificial sabía que le iba a hacer gracia así que se la mandé por telegram que es el medio por el que los geeks nos comunicamos y y él me habla de una teoría una teoría de la conspiración de grupos de extrema derecha que es la teoría de el internet muerto la teoría dice que alrededor del año 2016 internet como lo conocemos dejó de existir y toda la actividad que hay en internet en realidad es fruto de bots de pequeños programas que opinan y que interactúan entre ellos estos programas están al servicio de grupos poderosos y por medio de estos programas inclinan la opinión pública a un lado y a otro y que es más los artículos que se escriben ya no los escriben personas los escriben pequeñas inteligencias artificiales como teoría puede parecer bastante loca pero no lo es no lo es completamente en parte sí mirad Jonathan mismo nos explica que en la crisis política de Chile en el año 2016 se descubrió que había una cantidad enorme de bots opinando en las elecciones de Donald Trump se descubrió que había montones de personas en Twitter que no eran personas eran bots opinando aquí en España se ha descubierto que el partido popular por medio de una chapuza bastante vergonzosa tenía montones de cuentas de Twitter falsas opinando y hubo periodistas que se dedicaron a documentar lo que esas cuentas comentaban y cómo replicaban esos contenidos todos hemos visto a periodistas hablar de las fake news repitiendo palabra por palabra cosas que parece que salen espontáneas y hemos visto ese mosaico de imágenes donde periodistas de distintas cadenas de televisión en los Estados Unidos hablan de las fake news y el usuario el espectador se sorprende al ver que todos están repitiendo como papagayos alguien algo que alguien ha escrito ¿quién es el que ha escrito eso? es cierto que hay una parte enorme de cuentas de twitter que son falsas Elon Musk quiso comprar twitter quiso comprar twitter y luego se echó para atrás cuando fue informado de la cantidad de cuentas falsas que hay en twitter el negocio de twitter es interesante tanto en cuanto hay personas reales que son usuarios cualquier negocio de internet sabes que su éxito depende de las personas reales que están utilizando ese servicio pero cuando Elon Musk se dio cuenta de que twitter en realidad era una granja de clones de bots opinando se echó para atrás y ahora ahora está en serias disputas legales cada vez que hay elecciones periódicos de un lado y de otro nos muestran como su adversario político tiene bots opinando hemos visto grandes movilizaciones en internet muy numerosas seguidas por mucha gente y de pronto vemos que cuando twitter nos muestra cuáles son las tendencias en un país twitter deliberadamente ignora tendencias muy importantes de la opinión pública mientras que a la vez se fabrican tendencias falsas esto confirma la teoría de la internet muerta no no totalmente si en parte la pregunta es que porcentaje de gente real está en internet que porcentaje de información está creada por gente real todos los que hemos leído un poco sobre inteligencia artificial hemos visto los inmensos avances que hay en inteligencia artificial hemos leído todos youtubers y a escritores hablando de gpt3 y de simplemente inteligencias artificiales capaces de redactar artículos académicos en segundos capaces de mantener conversaciones de responder a preguntas concretas esto ya existe amigos esto es una realidad pero esto lo sabemos ahora la pregunta es desde cuándo existe cuánto tiempo llevan utilizándolo para crear tendencias para crear opinión y corriente de opinión cuanta más gente somos en este mundo más miedo le da a los poderosos enfrentarse a una multitud de gente enfurecida reclamando vete tú a saber qué cosa la mejor forma de controlar a la gente es infantilizarla idiotizarla atontarla por medio del placer y del entretenimiento absurdo y crear falsas corrientes de opinión porque hay una cosa que es el efecto manada donde si hay siete personas y esto todos hemos leído esos estudios psicológicos de pronto en un grupo de estudio siete personas cómplices con el director del estudio sobre un tema manifiestan una opinión absurda tres personas que no están que son libres que no están dirigidas por el director del estudio se adhieren a la opinión mayoritaria ¿por qué? porque tienen la sensación de que la opinión mayoritaria debe de estar en lo correcto debe de ser la acertada por lo tanto una forma de manipular a la gente es crear identidades reales falsas si internet no es más que una pantomima un espectáculo si las inteligencias artificiales son reales funcionan si las inteligencias artificiales son capaces de crear conversación crear documentos si los deepfake son reales y son reales existen y la tecnología está avanzada seguramente incluso está aún más avanzada de lo que sabemos es posible que se estén creando falsos influencers es posible que se estén creando falsas estrellas de youtube de twitch es mucho más fácil manipular a un bot que a una persona hoy en día se está comprando con dinero a influencers tanto en lo político como en lo comercial porque no ahorrarse el dinero no será que la internet que vivimos es una gran noticia fake pensar en ello pensar en ello como en lo comercial no 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 no